Domingo por la tarde, ya casi nochecita en la sede de Parque Roca Nos encontramos disfrutando de la semifinal del abierto de Cincinnati en la tercera categoría Partido que está enfrentando Mariano Díez Quien se encuentra en estos momentos al saque contra Claudio Pignata Se escucha el audio de Claudio de fondo El primero de esta filmación en manos de Pignata 0.15 nos encontramos en el segundo set En la semifinal de Cincinnati en la tercera categoría El primero en manos de Claudio en el presente El Tanti ahora está nivelado en 5 La devolución del ídolo que muere en la red Segundo en hilera para Pignata Nos ponemos 0.30 En el domingo de Parque Roca Mañana el feriado, mañana descansamos 1, 2 y 3 Tricota para Claudio 0.40 No le enganchamos a Mariano en su mejor momento El cuarto punto de esta filmación que también queda en manos de Pignata Que quiebra el servicio de Diegues Se pone 6-5 arriba En este segundo set Va a sacar Pignata para partido Momento, cerrar el informe Desde la sede de Roca Informo para Circuito Tenis Renzo en... Bueno, no le enganchamos a Mariano en la que sean con Sud Mariano Bien, no le enganchamos a Mariano Con la su Maximilien Era bollaka Lo enganchamos Lo enganchamos Cors júr? Game Si